¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen y esto es Cocina Mánica. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy, muy rica. Es una tortilla española rellena, pero le vamos a dar nuestro toque. Regularmente se hace frita la papa, la vamos a hacer en agua, le vamos a poner el queso que queremos y le vamos a agregar especies al gusto también. Entonces, si ustedes quieren aprender a hacer esta deliciosa receta, acompáñenme. Lo primero que vamos a necesitar es un kilo de papa. Las vamos a pelar. Las papas tienen que estar en agua porque si no se oxidan. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlas y las vamos a ir agregando en la ollita donde las vamos a cocinar. Le vamos a agregar agua a la olla. Yo le agregué un cuarto de la olla de agua. Y vamos a comenzar agregar la papa. Y ahora sí le vamos a agregar más agua. Lo vamos a cocinar por 22 minutos. Y lo vamos a retirar del fuego inmediatamente. Para la siguiente parte vamos a necesitar 6 huevos, una cucharadita de sal y media cucharadita de ajo en polvo, 5 champiñones cortados así, media cebolla cortada en julianas y yo le voy a poner romero. Me voy a poner con dos yemas. Para el romero solo vamos a agregar estas, las tiritas más chiquitas. El palito no. Y cuando las papas ya se enfriaron un poco porque no queremos que se cocinen los huevos, las vamos a agregar. Mezclamos hasta que todo esté bien incorporado. Vamos a tomar nuestro molde y le vamos a poner mantequilla. Vamos a agregar la mitad. Lo movemos bien para que se nos esparza por todo el lado. Y le vamos a colocar jabón. Ahora le vamos a agregar queso. Yo estoy utilizando queso suizo y queso parmesano. Pueden utilizar el que ustedes deseen. Tengo 60 gramos de suizo y 75 de parmesano. Y ahora vamos a agregar el resto. Y ahora lo vamos a llevar a bronear. Lo vamos a hacer. Si, aqui no pasa. No les voy a mentir, me faltó ponerle un poquito más de grasa al molde Porque cuando le di vuelta se quedó pegado a un pedacito Quedó exquisito, o sea, el olor es rico Los pedacitos que probé del molde estaban súper, súper buenos Y es una receta muy rápida de hacer Y ahora esto lo vamos a probar Yo sé que siempre digo que todo está rico Pero eso está muy rico El romero que le pusimos le da un sabor delicioso No puedo parar de comer Así quedó esta delicia porque realmente es una delicia Muchísimas gracias por ver uno más de mis videos No olvides suscribirte, darle like y comentar Y espero verte en una próxima Hasta luego Chau! 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 Chau!